El regreso de Mackenzie a la conciencia se vio empañado por un sabor amargo en la boca, un marcado contraste con la somnolencia que nublaba su mente. Abrumada por una sed intensa y una oleada de náuseas, luchó por orientarse. El persistente zumbido en su cabeza desdibujó la línea entre sus sensaciones internas y el mundo exterior. Inicialmente, su entorno era un misterio. Sólo sabía que yacía en un espacio estrecho y confinado. El pánico surgió cuando intentó moverse. La comprensión de estar atrapada en un área estrecha y restrictiva le provocó escalofríos. Sus pies presionaron inútilmente contra una barrera inquebrantable. Poco a poco, a medida que su mente comenzó a temblar, de sus telarañas surgieron pensamientos pesados. Desesperada por pedir ayuda, Mackenzie se vio obstaculizada por la incertidumbre. Fue la oscuridad a su alrededor. ¿O su visión la estaba traicionando? Su miedo se amplificó y extendió la mano, sus dedos rozaron lo que parecía satén suave. Detrás de ella, empujó con una mano derecha temblorosa, encontrándose con una pared inamovible. La realidad pareció distorsionarse. Era esto un ataúd. Su corazón se aceleró, su respiración se intensificó, pero los gritos quedaron atrapados detrás de sus apenas separados labios. En un intento de expresar su angustia, sólo un sonido ahogado escapó mientras el pánico se agarró a su garganta. Su cuerpo se sentía distante, insensible, como paralizado por potentes drogas. Una estratagema cruel y siniestra de la que, sin saberlo, se había convertido en parte. Afuera, la camioneta que transportaba lo que parecía ser el ataúd de Mackenzie se detuvo, empujándose ligeramente en el camino lleno de baches del cementerio. La puerta del conductor se cerró de golpe con un ruido sordo, seguido por el ruido raspante del movimiento. El corazón de Mackenzie latía con fuerza en su pecho, dividida entre la esperanza de rescate y el terror abrumador de lo que podría venir después. Mientras su ataúd era cuidadosamente descargado y colocado en el suelo, la ansiedad de Mackenzie alcanzó su punto máximo. Ella anhelaba la liberación, esperando que el sonido de la risa significara que todo esto era una broma de mal gusto, una broma retorcida. «Ponla aquí», ordenó una voz masculina familiar, autoritaria pero inquietantemente tranquila. Era Paul, el marido de Mackenzie, a quien ella amaba muchísimo. Su participación torció el nudo de miedo y confusión, dejando a Mackenzie en una tumultuosa mezcla de emociones y preguntas sin respuesta. La situación se desarrolló como una parodia grotesca, un escenario tan extraño que Mackenzie se encontró cuestionando su realidad. Paul, su marido, conocido por su amor por los deportes extremos y las sorpresas poco convencionales, siempre había tenido un peculiar sentido del humor. Sin embargo, este caso superó la peculiaridad. Fue francamente malévolo. En lo profundo de ella, Mackenzie se aferró a una pizca de esperanza de que esto fuera sólo una broma elaborada, aunque retorcida, y que pronto sería recibida por un sonido de risa y alivio. «Finalmente, ella está donde pertenece», dijo una voz llena de desdén. ¿Era Sabrina, la amiga de Mackenzie, o eso creía ella? El dolor de la traición picó bruscamente. ¿Por qué Sabrina expresaría tanta hostilidad? Mackenzie se dio cuenta con un corazón pesado. Paul y Sabrina no eran sólo conocidos. Eran co-conspiradores en un siniestro complot contra ella. Su afecto fingido no fue más que una artimaña, una máscara para sus verdaderas intenciones. «No puedo creer que finalmente hayamos terminado con esto». La voz de Paul resonó con una claridad escalofriante. La leve agitación del aire rozó el rostro de Mackenzie cuando el sepulturero abrió la tapa del ataúd. La brisa fresca fue una pequeña misericordia, que ofreció un ligero alivio a sus pulmones cargados de drogas que luchaban por respirar. «He esperado tanto tiempo por este día. Ya no nos molestará más», las palabras de Paul cortaron a través del aire. A su lado, Sabrina le tomó la mano, su intimidad ahora inequívocamente evidente. «Fue una unión forjada no en el amor sino en la codicia y la malicia mutuas. Tenemos suerte de que su padre muriera hace un año. Si no fuera por su enfermedad, habríamos tenido que despídelo también», murmuró Paul, su voz mezclada con precaución, consciente de los sepultureros cercanos. La revelación añadió otra capa de horror a la terrible experiencia de Mackenzie. La conspiración llevaba mucho tiempo gestándose. En medio de este cuadro oscuro, una perturbación. El perro de Richard, un viejo compañero del jardinero del cementerio, comenzó a quejarse y ladrar incesantemente al ataúd. Su malestar instintivo sólo sirvió para aumentar la atmósfera ya tensa. «Cállate», chilló Sabrina, su irritación rompió el sombrío momento. «¿No ves que estamos teniendo un momento?» «Lo siento», respondió Richard con brusquedad, amonestando a su perro. «Lucas, cállate». En el ataúd, Mackenzie luchaba con una vorágine de emociones, miedo, traición, incredulidad, todo luchaba dentro de ella. Se imaginó gritando, revelando su conciencia y confrontando a sus traidores. Sin embargo, el riesgo era demasiado grande. Cualquier movimiento, cualquier señal de vida podría provocar que Paul tomara una acción más drástica. Entonces ella permaneció quieta, testigo silencioso del cruel destino que le habían tramado. En este retorcido cuadro, la despiadada ambición de Paul quedó al descubierto. Su proximidad a una vasta herencia había erosionado cualquier apariencia de moralidad, revelando a un hombre capaz de cosas indescriptibles. La idea de que podría eliminar a los sepultureros tan fácilmente como lo había planeado contra su propia esposa fue un testimonio escalofriante de su insensibilidad. Para alguien como Paul, impulsado por la desesperación y el atractivo de la riqueza, enterrar más de un cuerpo en una sola tumba no pesaría mucho en su conciencia. Sabrina, inclinándose sobre la inquietantemente quieta forma, comentó con aire indiferente, «Jesús, ni siquiera parece humana, más bien parece una muñeca. Es espeluznante». Sus palabras, carentes de empatía, hicieron eco de la frialdad de la situación. Paul, confiado en su siniestro plan, descartó cualquier preocupación sobre una autopsia. «Mackenzie ya no tiene familiares cercanos». «En esta ciudad ella solo te tenía a ti como amiga», le dijo a Sabrina. «¿Y estas drogas abandonan el sistema rápidamente?» «Ningún experto encontrará nada sospechoso. Me ocupé de todo y no hice esto para fallar en algo trivial. Me he preparado». Su seguridad fue escalofriante, una clara indicación de cuán meticulosamente había orquestado este plan. Mackenzie, al escuchar su conversación, sintió una oleada de furia, pero rápidamente lo suprimió. Sabía que cualquier reacción física, incluso tan sutil como sudando o sonrojándose, podría delatar su muerte fingida y sellar su destino. Luego, Paul se dirigió a Richard y Carter, el joven aprendiz del experimentado sepulturero, ¿cuándo terminarán? En unos veinte minutos, respondieron desde lo más profundo de la tumba. «Salgamos de aquí», declaró Paul, rodeando los hombros de Sabrina con su brazo. «No hace falta ver cómo termina todo». Sabrina, con tono quejoso y ensimismado, se quejó, «estoy hambrienta. Vamos por algo de comer». «Estoy agotada de todo esto», mientras se ajustaba su elegante abrigo de cuero. Su atuendo, más adecuado para una cena suntuosa que para un funeral solemne, destacó claramente contra el sombrío telón de fondo del cementerio. Richard no pudo dejar de notar su apariencia extravagante en medio de las cruces y monumentos. Con una última mirada al pálido rostro de Mackenzie acurrucado en el suave satén azul del ataúd, Sabrina compartió una sonrisa con Paul. Pagó a los sepultureros y se fue, dejando atrás el cuerpo de su esposa y los persistentes ladridos del mestizo negro de Richard. A su paso, una sensación de macabra finalidad flotaba en el aire, un sombrío recordatorio de las profundidades a las que la codicia y la malicia pueden impulsar el alma humana. El ambiente en la tumba estaba teñido de inquietud, magnificado por el comportamiento frío de la pareja que se marchaba. Carter, rompiendo el silencio, se hizo eco del sentimiento que flotaba pesadamente en el aire, gente extraña, dijo, con la voz teñida de confusión. «Eran tan indiferentes hacia esta mujer. Sin flores, sin lágrimas, sin despedidas». Richard, el sepulturero experimentado, observó el coche de Paul desapareciendo en la distancia. «He visto muchas cosas en mis años aquí», reflexionó, con un toque de tristeza en su tono. «Pero esto es raro. Debe ser huérfana o algo así». Su atención luego se centró en Luke, el perro grande que había estado inusualmente agitado. Luke, sal de aquí, lo regañó, pero la inquietud del perro no hizo más que crecer. En ausencia de los familiares de Mackenzie, el comportamiento de Luke se volvió más errático. Él aulló y ladró incesantemente a la tapa del ataúd, como impulsado por una fuerza invisible. Exasperado y temiendo que la fuerza del perro pudiera causar un accidente, Richard ató a Luke a la cerca, con la esperanza de evitar más disturbios. «Tú le obligaste a hacer esto», le murmuró Richard a su perro, antes de volverse hacia Carter. «Bajémosla». «Entonces puedes irte. Yo me encargaré del resto». Carter, siempre concienzudo, expresó su preocupación por la carga de trabajo. «¿Está seguro?» «Hay mucho por enterrar», dijo. Richard, con una mezcla de orgullo y exasperación, respondió. «He enterrado a dos tercios de la gente en este cementerio, así que no me digas si estoy seguro de lo que estoy haciendo. Ponte a trabajar». Ansiaba la soledad, un respiro de la constante charla de Carter. Una vez que Carter se fue, Richard miró la tapa oscura del ataúd y comenzó la solemne tarea de enterrarlo. Pero la paz duró poco. Luke, aullando con una intensidad que parecía casi sobrenatural, se liberó de sus ataduras y saltó a la tumba. Richard, tomado por sorpresa, gritó de frustración. «¿Qué te pasa, perro loco?» Pero Luke no se inmutó, sus ladridos resuenan en las profundidades de la tumba. «¿Qué te ha mordido hoy?» «¿Vuelve a salir de allí?», exigió Richard. Sin embargo, el comportamiento del perro solo se intensificó, como si tratara urgentemente de transmitir un mensaje más allá de la comprensión humana. Richard, inicialmente esperando que Luke saliera solo, rápidamente se dio cuenta de que la agitación del perro era más que un simple arrebato aleatorio. «¿Qué sucede contigo?», gruñó, su frustración. «Evidente». Mackenzie, todavía dentro del ataúd, sintió el peso de Luke aterrizando sobre ella. Los incesantes ladridos y aullidos del perro significaban algo urgente, algo importante. En un momento de claridad, Mackenzie se dio cuenta de que al menos podía intentar emitir un sonido. Su débil gemido, aunque apenas audible, fue suficiente para reforzar la determinación de Luke. Alarmado por el ruido inesperado, el corazón de Richard se aceleró. «¿Qué es esto ahora?», pensó, mientras el pánico se apoderaba de él. Le ordenó a Luke que retrocediera y, con movimientos cautelosos, se metió en la tumba. Evitando con cuidado el ataúd, levantó la tapa y quedó incrédulo. Allí, ante él, estaban los ojos grises de una mujer que se creía muerta. «¡Madre de Dios!», exclamó Richard, retrocediendo en estado de shock cuando Mackenzie intentó decir algo, sus palabras eran confusas e ininteligibles. «¿Cómo diablos estás vivo?». «¿Qué es lo querido?». Richard soltó, su voz era una mezcla de preocupación y asombro. Ayudó a Mackenzie a sentarse, sus ojos fijos en los de ella, que estaban llenos de miedo. «¿Todavía están aquí?», susurró débilmente, su voz temblaba mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «¿O.M.S.? Ah, esos. Los sinvergüenzas». Richard casi maldijo, su ira era palpable. «Necesitamos llamar a los médicos». «¿Cómo te sientes?». «Necesitamos una ambulancia de inmediato», dijo, mientras su mente se aceleraba pensando en qué hacer a continuación. Mackenzie, reuniendo las pocas fuerzas que tenía, extendió la mano y le indicó que se detuviera. «No lo hagas, por favor», imploró. «No podemos asustarlos si se enteran». «Estoy bien, solo necesito algo de tiempo, supongo», añadió, su voz apenas era más que un susurro. «Está bien, como dices». «Vamos a sacarte de aquí», estuvo de acuerdo Richard, su tono ahora es más tranquilo pero todavía lleno de preocupación. Cuando Mackenzie salió del ataúd, el peso de su casi muerte la golpeó. Ella lloró, aferrándose a la tierra, sus manos buscando apoyo mientras luchaba por llegar. A la superficie. Rodeada de cruces y retratos de los difuntos, la cruda realidad de su situación se hundió más profundamente. Se dio cuenta con gran pesar de que ella podría haber sido una de ellos, perdida y olvidada, si no fuera por la milagrosa intervención que le salvó la vida. Su alivio fue profundo, aunque teñido por el inquietante conocimiento de lo cerca que había estado a un final inmerecido. Mackenzie, abrumada por la desgarradora experiencia, le suplicó a Richard, su voz temblaba de desesperación. «Sácame de aquí, por favor», imploró, en cuquillas y cubriéndose la cara con las manos, como para protegerse de la sombría realidad que la rodeaba. Richard, comprendiendo la urgencia de su petición, hizo una breve pausa para considerar la situación. Mackenzie estaba claramente en estado de shock y no estaría bien pedirle que esperara mientras él se ocupaba de la logística de la tumba removida y la reubicación del ataúd. Resolvió encargarse de todo temprano a la mañana siguiente, antes de que nadie pudiera notar la perturbación. Rondo Mackenzie se encontró en la misma camioneta que había transportado la llevó al cementerio, pero ahora como una pasajera viva que respira. La realidad de su terrible experiencia pesaba mucho en su mente. Hace apenas un día había estado cenando con su marido Paul en su lujosa casa de dos plantas, herencia de sus padres. Ahora ella luchaba con el darse cuenta de que había escapado por poco de la muerte en sus manos. Ella especuló que Paul debía haber drogado su vino durante la cena de aniversario, provocando que perdiera el conocimiento sin cualquier sospecha. Recordó su conversación de la noche anterior. No parece tú, había dicho en broma, mirando a Paul a los ojos. Normalmente es el mejor restaurante, música en vivo y todo. Paul se inclinó, la besó y respondió, no empieces con esto ahora. Fue difícil dejarlo, por cierto lo hice por ti. Mackenzie se había reído, sin darse cuenta de la traición inminente. Sí, realmente aprecio tú. Deseo de complacerme, había respondido ella. Estar solos en un día tan importante para nosotros es la mejor opción. Incluso dejaste que los chefs ve temprano hoy y cocina todo tú mismo. Ahora esos recuerdos estaban contaminados con la amarga sabor a engaño. Reflexionó sobre las palabras de Paul de la noche anterior, cada una ahora parece una mentira cuidadosamente elaborada. ¿Cuánto tiempo llevaba tramando esto? La comprensión de que su amiga cercana Sabrina también estuvo involucrada y agregó una capa más profunda de traición a su dolor. ¿Cómo pudo haberla apuñalado así por la espalda? Las preguntas se arremolinaban en su mente, cada una uno de ellos era un doloroso recordatorio de la traición a la que había sobrevivido por poco. Sabrina, que provenía de una de clase media, siempre había albergado aspiraciones que iban mucho más allá de su modesta educación. Cuando llegó a la universidad, su estrategia era clara y deliberada. Ella buscó entablar amistades exclusivamente con aquellos que provenían de la riqueza y la influencia. Fue en este calculadas maniobras sociales que su camino cruzó con el de Mackenzie. Mackenzie, procedente de una familia acomodada, era el objetivo principal de la agenda de Sabrina. Al principio su amistad parecía genuino. Compartieron clases, se rieron de los mismos chistes y pasaron innumerables horas discutiendo sus sueños y ambiciones. Sin embargo, debajo del exterior amigable de Sabrina se esconde algo más motivo oportunista. ¿Recuerdas cómo nos conocimos, Mackenzie? Sabrina a menudo recordaba con una sonrisa. Nos emparejaron para ese proyecto de economía y en ese momento supe que seríamos geniales amigos. Mackenzie se reía y respondía, sí, y pensé que eras el estudioso serio tipo. No sabía que estabas más interesado en la casa de verano de mi familia que en mis notas de clase. Sus bromas, alguna vez ligeras y llenas de la inocencia de los días universitarios, ahora resonaban inquietantemente en la mente de Mackenzie mientras. Reconstruía la realidad de su relación. Sabrina el interés siempre había estado más en lo que Mackenzie podía ofrecerle social y materialmente que en lo que Mackenzie podía ofrecerle que una conexión genuina. Esta comprensión, que surgió a raíz de su experiencia cercana a la muerte, pintó sus interacciones pasadas bajo una luz completamente diferente, revelando la profundidad de Sabrina, el engaño y la fragilidad de su supuesta amistad. Mackenzie, todavía tambaleándose por el conmocionada por su terrible experiencia, se dirigió a la cabaña del vigilante. Le temblaban las piernas, un testimonio físico del trauma que acababa de soportar. El modesto interior de la cabaña apenas registrado en su mente mientras se apresuraba a encontrar un lugar para sentarse, sus pensamientos consumidos por el traición de la que había escapado por poco. Richard, siempre el alma compasiva, se movió para poner el agua a hervir. Te sentirás mejor pronto, le aseguró, su voz era una presencia tranquilizadora en el ambiente. Es mejor mantenerse sobrio ahora. Además, no debemos mezclarlo con drogas, si eso es lo que usaban. Mackenzie se presionó las sienes, su voz mezclada con angustia. Eres el único que puede ayudarme. Lamento preguntar, pero necesito pedir prestado algo de dinero. Definitivamente lo devolveré. Estaban detrás de mi fortuna y por eso querían matarme, admitió finalmente, con voz firme a pesar de la gravedad de sus palabras. Richard la miró, su expresión era una mezcla de asombro y simpatía. En sus muchos años en el cementerio, había sido testigo de un sinfín de emociones y experiencias humanas, pero nada como esto. La idea de que alguien, especialmente un cónyuge, recurriera a un acto tan atroz estaba más allá de su comprensión. Su marido ciertamente parecía un sinvergüenza, dijo, sacudiendo la cabeza en señal de incredulidad al observar el estado de angustia de Mackenzie. Estaba visiblemente conmocionada, el estrés y la ira de sus experiencias manifestándose en su forma temblorosa. Te daré el dinero. No te preocupes, querida. ¿Cómo podría dejarte en tal situación? Dijo Richard, su tono firme y tranquilizador. Pero, ¿qué vas a hacer? Preguntó, con preocupación grabada en su voz. Mackenzie, endureciendo su resolución, respondió, no lo sé todavía. Pero una cosa es segura, ese monstruo pagará por todo. Me aseguraré de que ambos reciban lo que se merecen. Querían matarme y de una manera tan bárbara. Que ingenua fui, se lamentó, sus lágrimas eran un reflejo conmovedor de la inocencia que había perdido y la determinación que había ganado. Mientras Mackenzie se sentaba en el sofá, Luke, el perro que había jugado un papel crucial en su rescate, se acercó a ella y apoyó su pesada cabeza en su regazo, buscando afecto a su manera canina. ¡Qué buen chico! Dijo Mackenzie suavemente, sus dedos acariciándolo suavemente entre las orejas. Ella le sonrió, con la gratitud reflejada en sus ojos. Ni siquiera te di las gracias, tonta de mí. Después de todo, fuiste tú quien me salvó, reconoció, dirigiéndose a su peludo salvador. La cola de Luke se movió en respuesta, su comportamiento reflejaba la felicidad y satisfacción de ser elogiado. Luke es inteligente, intervino Richard, con una sonrisa orgullosa en su rostro mientras él también extendió la mano para acariciar el lomo negro del perro. Me he acostumbrado a él durante los siete años que ha estado conmigo. ¿No creerías lo pequeño que era cuando lo encontré por primera vez en la calle? Recordó el día que encontró a Luke. La mirada de Mackenzie pasó de Luke a Richard. Me quedaré en un hotel esta noche, aquí hay un poco estrecho para los huéspedes, dijo, reconociendo la modestia de la cabaña. Está bien, respondió Richard, levantándose y caminando hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó su billetera. Toma, dijo, entregándole a Mackenzie algunos billetes. Esto debería ser suficiente por el momento. Te llamaré un taxi. Esa noche, Mackenzie se encontró en un hotel en ruinas, luchando para encontrar el sueño. Los acontecimientos del día anterior la perseguían, inculcándole un sentimiento profundamente arraigado de miedo a cerrar los ojos. Su mente corría con pensamientos inquietantes. ¿Y si Paula descubriera y viniera tras ella? ¿Podrían él y Sabrina estar vigilándola incluso ahora? Pero sobre todo, Mackenzie se enfrentó a la difícil tarea de exponer a su marido y a su traicionera amiga. Sabía que necesitaba actuar sabia y estratégicamente. Después de una noche inquieta, cuando amaneció, Mackenzie finalmente logró cerrar los ojos y su resolución se cristalizó. Ella sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente regresó al cementerio y se dirigió directamente a la cabaña de Richard, sólo para encontrar la vacía. Caminando entre las tumbas, un escalofrío corrió por su columna mientras pensaba en la horrible realidad de que podría haber sido uno de los silenciosos residentes de este lugar solemne. La idea de que su vida podría haber terminado con sólo 29 años fue una contemplación aterradora, que reforzó su determinación de afrontar la injusticia que le habían cometido. La llamada de Mackenzie a Richard fue recibida con la entusiasta respuesta de Luke, su alegría al verla de nuevo evidente en sus juguetones altos y cola meneando. «Oye, mi buen chico», saludó, acariciando afectuosamente su brillante pelaje. Luego siguió a Luke hasta donde Richard estaba trabajando diligentemente, limpiando las malas hierbas que habían invadido una vieja tumba. «Has vuelto otra vez». «Espero que no hayas cambiado de opinión sobre quedarte aquí», dijo Richard con una sonrisa alegre, sin detenerse en su tarea. Mackenzie respondió con una sonrisa. «Sí, he vuelto y necesito tu ayuda otra vez». Mackenzie se unió a Richard y comenzó a tirar torpemente de la espesa hierba. Su inexperiencia fue evidente, pero la actividad física proporcionó un efecto calmante. Richard, al notar su lucha, le entregó una pequeña asada. «Toma esto en su lugar. Simplemente no te golpees los pies». «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó. Mackenzie describió su estrategia. «Necesitamos asustar a Paul». «Llámalo y dile que conoce su secreto, que me viste abrir los ojos y que estoy viva». «Si él lo niega, diremos que tu pareja también lo sabe». «Entonces Paul no tendrá más remedio que intentar silenciarte». «Exige una gran suma por tu silencio». «Cuando se reúnan, haz que hablen para que cada palabra sea grabada». «Paul es un fanfarrón». «Estoy segura de que hablará». «Suena como un plan», coincidió Richard, impresionado con su proceso de pensamiento. «Podríamos intentarlo, pero déjame terminar aquí primero». Después de aproximadamente media hora, estaban listos para realizar la llamada. Richard, con un profundo suspiro, marcó el número de Paul y esperó a que contestara. «Hola, soy Richard. Necesitamos encontrarnos y hablar de cómo enterraste viva a tu esposa. Te veré en mi cabaña hoy a las cuatro de la tarde. También te enviaré un mensaje de texto con la cantidad de dinero que necesitarás traer para mantenerme callado». Colgó después de la breve y sorprendida respuesta de Paul. «Entonces, ¿qué fue lo que dijo?», preguntó Mackenzie, su ansiedad palpable. «Bueno», él solo dijo, «de acuerdo». «Debió haber estado tan asustado que ni siquiera negoció», respondió Richard. Antes de implementar su plan, habían informado a un oficial de policía. El oficial llegó pronto e interrogó a Mackenzie a fondo sobre su experiencia y el plan que pretendían ejecutar. Mientras el reloj marcaba hacia la hora señalada, la tensión flotaba en el aire. Colocaron cuidadosamente la trampa, esperando a Paul. La terrible experiencia de Mackenzie había llegado a un punto crítico. Y mientras ella narraba los desgarradores detalles al oficial Andrews, su asombro fue evidente. «Entonces, estás diciendo que tu marido planeó tu muerte», preguntó, su tono reflejaba sorpresa e incredulidad. «Bueno, es bastante inventivo». «Lo verás por ti mismo pronto», respondió Mackenzie, su voz firme con una resolución forjada en los fuegos de la traición. Junto con el oficial Andrews, se ocultó alrededor de la cabaña, esperando la llegada de Paul, asegurándose de que permanecieran fuera de la vista. Paul, cauteloso y vigilante, escaneó la zona cuando llegó, confirmando que no había sido observado. Saludó a Richard con un apretón de manos antes de entrar a la cabaña. «No es un mal lugar», comentó Paul con un toque de condescendencia mientras cerraba la puerta. «¿Te tomó todo el día decidir chantajearme?» Richard, luchando para contener su ira, respondió fríamente. «Bueno, supongo que es la oportunidad de mi vida». Paul, con su característica arrogancia, le entregó una bolsa a Richard. «Quédate callado sobre esto», advirtió. «Si se filtra algo, serás mi primer sospechoso y luego una nueva tumba será tuya». Su amenaza fue tan escalofriante como directa. Richard, apenas conteniendo sus emociones, preguntó, «¿Por qué le hiciste eso?» «Debe haber sido una muerte terrible». Ella se movía en ese ataúd. «Debe haberse despertado bajo tierra». Paul, desprovisto de cualquier arrepentimiento, admitió casualmente su error de cálculo. Esperaba que muriera mientras dormía. Parece que las drogas desaparecieron antes. Pero ya no importa. La escritura está hecha. Eres mi cómplice. Así que si intentas entregarme, también serás castigado. Su confesión fue fría y calculada. Mackenzie era una mocosa atrevida y mimada. «Ella nunca me trató como a un igual, así que obtuvo lo que se merecía», declaró Paul con Besten, volviéndose para irse. Pero al abrir la puerta, se quedó helado. Allí estaba el oficial Andreussi, para su sorpresa, Mackenzie, muy viva. «Ahora no puedes correr», dijo Mackenzie, su voz teñida con una mezcla de triunfo e ira, mientras golpeaba a su marido en la cara. Pero Paul, manteniendo la compostura, los pasó y corrió hacia su auto. «Luke, atrápalo», ordenó Richard. El leal perro negro se abalanzó sobre Paul, lo derribó y se aferró a su pierna, desgarrándole los pantalones. «Toma esto, estúpido chucho», gritó Paul desesperadamente, tratando de librarse de Luke. Dirigiéndose a Richard, Mackenzie preguntó, «¿Tenemos la grabación de Sabrina?» Richard sonrió con confianza, sacó su teléfono. «¿Dudas de mí? Lo tengo todo. Estos sinvergüenzas no escaparán». Sus palabras fueron una garantía de justicia, una promesa de que la verdad no permanecería enterrada. Con el arresto de Paul y Sabrina, Mackenzie finalmente se encontró en un lugar seguro y aliviado. El peso de la terrible experiencia comenzó a aliviarse, permitiéndole concentrarse en proporcionar su declaración y preparándose para el próximo juicio. Se propuso evitar cualquier comentario innecesario. Encuentros con Paul y Sabrina, no dispuestos a ser sometidos a sus engaños o falsas demostraciones de remordimiento. Mientras Paul seguía siendo codicioso y cruel sin pedir disculpas, Sabrina recurrió a declaraciones poco sinceras y súplicas de perdón. «Mackenzie, por favor, perdóname». Él me convenció. «Era todo él», imploró Sabrina, agarrando la manga de Mackenzie durante un encuentro inesperado en la fiscalía. «Por favor, perdóname». Me amenazó con matarme también. «Yo nunca haría algo así para ti», continuó Sabrina, con las lágrimas fluyendo. «Libremente». Sin embargo, Mackenzie se mantuvo estoica y su rostro no reveló ninguna emoción en respuesta a las desesperadas súplicas de Sabrina. «Manténla alejada de mí», pidió Mackenzie al oficial que estaba cerca. «No quiero verla». Regresar a la casa de sus padres proporcionó un santuario para Mackenzie. La primera cosa que hizo fue entregarse a un sueño profundo y reparador. Había temido que el sueño se le escapara después de una experiencia tan traumática, pero el conocimiento de que Paul y Sabrina ya no eran una amenaza le permitió quedarse dormida con facilidad. En los tranquilos momentos de reflexión, Mackenzie reconoció el papel crucial desempeñado por Richard y su leal perro, Luke, para salvarle la vida y garantizar la justicia. Habían sido sus inesperados guardianes, entrando en su vida en su momento más oscuro y guiándola de regreso a un lugar seguro. Su valentía y rapidez de pensamiento no sólo la habían salvado de un destino trágico, sino que también ayudaron a que quienes deseaban hacerle daño enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Una vez que se calmó la confusión que rodeaba su terrible experiencia, Mackenzie sintió una fuerte necesidad de expresar su gratitud a quienes contribuyeron decisivamente a su supervivencia. Decidió visitar a Richard, el sepulturero que había desempeñado un papel fundamental en su vida. Mackenzie había sido su rescate. Junto a ella, trajo regalos para mostrar su agradecimiento, una chaqueta nueva para Richard y un collar, además de algunas golosinas para su leal perro, Luke. Mientras Mackenzie se acercaba al cementerio, su corazón se llenó de una mezcla de emociones. El lugar que casi había sido su lugar de descanso final ahora tenía un significado diferente para ella. Vio a Richard, que estaba atendiendo sus tareas habituales y se acercó a él con una cálida sonrisa. Richard gritó suavemente, sin querer asustarlo. Richard se dio vuelta, sorprendido de verla. «Mackenzie, que te trae por aquí», preguntó, su rostro. Se dibujó en una sonrisa de bienvenida. «Sólo quería darte las gracias, esta vez correctamente», respondió Mackenzie, extendiendo la chaqueta hacia él. «Espero que esto te mantenga caliente durante esas noches frías». Richard aceptó la chaqueta y sus ojos reflejaron su gratitud. «Gracias, Mackenzie». «Esto significa mucho», dijo, sintiendo la tela entre sus dedos. «Y esto», continuó Mackenzie, revelando el collar y las golosinas, «es para Luke». Al oír su nombre, Luke se acercó trotando, moviendo la cola con entusiasmo. Mackenzie se arrodilló para abrocharse el nuevo collar alrededor del cuello y le ofreció un regalo, que aceptó con entusiasmo. «Ha sido un verdadero héroe», dijo, rascando a Luke detrás de las orejas. «Seguro que lo es», coincidió Richard, observando la interacción con una sonrisa. «Tiene una habilidad especial para detectar cuando algo anda mal». En medio de la conversación, Mackenzie sintió una oleada de calidez y gratitud hacia Richard. Al reconocer cuán significativamente había impactado su vida, quería extender su agradecimiento más allá de los simples regalos. «Richard», me preguntaba, «comenzó». Su voz estaba teñida de sinceridad. «Si pudiera invitarte a cenar, es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte adecuadamente por todo». Richard, desconcertado por la invitación, vaciló un momento, su reticencia habitual era evidente. «Oh, no lo sé, Mackenzie, no soy un gran invitado a cenar», respondió modestamente. Mackenzie sonrió, entendiendo su desgana. «Por favor, significaría mucho para mí. Has hecho tanto y solo quiero mostrar mi agradecimiento de una pequeña manera. No tiene por qué ser nada formal». Después de una breve pausa, una suave sonrisa atravesó el exterior reservado de Richard. «Bueno, en ese caso, ¿cómo podría rechazar una oferta tan amable?» «Sería un honor acompañarte a cenar», Mackenzie. Mientras cenaban en el ambiente cálido y acogedor del restaurante, Mackenzie no pudo evitar preguntarse sobre el marcado contraste entre él. Comportamiento amable de Richard y su sombría ocupación. Inclinándose hacia adelante, preguntó en voz baja, «¿Cómo llegaste a trabajar en un lugar tan inusual? Parece tan diferente de quién eres?» Richard hizo una pausa, sus ojos reflejaban un recuerdo lejano. «Bueno, Mackenzie, mi vida hace treinta y cinco años era un mundo aparte de lo que es ahora», comenzó, su voz teñida con un toque de nostalgia. Estaba casado con Natalie, una mujer maravillosa y con el corazón más bondadoso. «Tuvimos un niño pequeño, Johnny. Tenía solo dos años en ese momento». Mackenzie escuchó atentamente y notó el cambio en el tono de Richard. «Natalie estaba estudiando para ser maestra y yo trabajaba en la construcción. Éramos simplemente una familia joven normal, llena de sueños y aspiraciones», continuó Richard. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos antes de profundizar en su pasado. «Un día regresábamos de un viaje a las montañas para celebrar la graduación de Natalie. Acababa de terminar la carrera y estaba a punto de comenzar su carrera. Los ojos de Richard se nublaron de tristeza mientras relataba el trágico giro de los acontecimientos. Llovía mucho y las carreteras estaban resbaladizas. Estaba conduciendo y perdí el control del camión. Se estrelló contra un árbol del lado del pasajero, justo donde estaba sentada Natalie. A Mackenzie le dolía el corazón mientras escuchaba, entendiendo la profundidad de la tragedia que le había sucedido. Natalie no sobrevivió al accidente. Johnny estaba a salvo, atado en su asiento entre nosotros. Pero mi mundo se hizo añicos ese día. La voz de Richard se quebró levemente. El dolor aún estaba presente incluso después de tantos años. Lo peor fueron las consecuencias. Encontraron rastros de alcohol en mi sistema. La tía de Natalie, que nunca me aprobó, convenció a todos de que yo tenía la culpa del accidente. La culpa, el dolor. Fue abrumador, confesó con la mirada baja. Mackenzie se acercó a la mesa y colocó su mano sobre la de Richard en... Un gesto de consuelo. Lo siento mucho, Richard. Es una pérdida inimaginable, dijo en voz baja. Richard levantó la vista y la miró a los ojos. Gracias, Mackenzie. La vida dio un giro extraño después. Ese día perdí mucho más que mi esposa. Me llevó por un camino que nunca esperé, uno que finalmente me llevó al cementerio. Es un lugar de consuelo en cierto modo, un lugar donde puedo reflexionar y recordar. En ese fatídico día, Richard había consumido unas cuantas cervezas y, aunque estaba seguro de que la carretera mojada había sido la causa principal del accidente, nunca impugnó las acusaciones formuladas en su contra. La culpa que sentía era abrumadora, independientemente de las circunstancias reales. Aceptó la culpa, sucumbiendo al peso. De la tragedia y los juicios de quienes lo rodean. La tía de Natalie, Carla, tomó la custodia de Johnny, el hijo pequeño de Richard. Este desarrollo agregó otra capa de dolor al alma ya agobiada de Richard. Posteriormente, Richard se enfrentó a la dura realidad del sistema jurídico. Fue condenado a ocho años de prisión por conducción imprudente que provocó la muerte de su esposa. Ante un veredicto tan devastador, Richard estaba solo, desprovisto de cualquier apoyo o defensa. Aceptó su sentencia en silencio, un hombre resignado a su destino. Tras su liberación, Richard regresó a una comunidad que lo veía a través de una lente de condena y desconfianza. El barrio cálido y acogedor que una vez conoció desapareció, reemplazado por miradas frías y juicios susurrados. Su hijo, Johnny, que había sido criado por Carla, siguió siendo una parte inalcanzable del pasado de Richard. Richard anhelaba el contacto, anhelando la oportunidad de abrazar a su hijo, explicarle, volver a conectarse. Claro Johnny había crecido bajo la sombra de una narrativa que pintaba a Richard como un asesino, una imagen demasiado arraigada para una mente joven para cuestionar. Años más tarde, cuando Richard intentó acercarse a su ahora hijo mayor, recibió una carta en respuesta, no de Johnny, sino de Carla. John es un hombre adulto y tú eres el asesino de su madre para él, decía la carta sin rodeos. Estas palabras fueron un golpe demoledor para Richard, extinguiendo cualquier esperanza de reconciliación. Este rechazo sumió a Richard en una desesperación aún mayor. Se retiró del mundo, consumido por sus penas y arrepentimientos. Hubo momentos en que el aislamiento de su pequeña casa se volvió demasiado y añoraba el entumecimiento de sus días de prisión. Mientras Richard miraba por la ventana en un día lluvioso, sus ojos se dirigieron a un viejo árbol enfrente a su casa. Lo plantó cuando nació Johnny, imaginando un futuro en el que su hijo jugaba y trepaba por sus ramas. Pero ese futuro nunca se había materializado. En este día lluvioso en particular, la atención de Richard fue captada por un pequeño cachorro negro que se refugiaba bajo el árbol, temblando de frío. Él miró desde detrás de la ventana, esperando a ver si alguien vendría a buscarlo. A medida que la lluvia se hacía más intensa, las gotas se deslizaban a través de las hojas, empapando a la pobre criatura. Después de treinta minutos, sin nadie a la vista para reclamar al cachorro, Richard, por primera vez en semanas, sintió una imperiosa necesidad de salir afuera. Salió corriendo bajo la lluvia y recogió al cachorro tembloroso, llevándolo al calor de su hogar. Compartió su comida y el cachorro, reconfortado y contento, pronto se quedó dormido en su regazo. Mientras acariciaba suavemente al perrito, Richard sintió un profundo cambio dentro de él. Ese día marcó el final de su solitaria existencia. Llamó al cachorro Luke. A medida que Luke crecía, se volvía más activo, a menudo ladrando y señalando su deseo de salir. Richard, todavía solitario y añorando solo a su esposa Natalie, llevaba a Luke a visitar su tumba temprano en la mañana, asegurándose de que no fueran vistos por los demás. Fue durante una de estas visitas que Richard se topó con un anuncio para un puesto de guardia de cementerio y sepulturero. El trabajo parecía hecho a su medida. Prometía actividad física, mínima interacción con gente y, lo más importante, lo mantendría cerca de Natalie. Mackenzie, profundamente conmovida por la historia de Richard, se levantó de su asiento y se sentó a su lado. Ella no habló, las palabras parecían inadecuadas ante un dolor y una resiliencia tan profundos. En cambio, simplemente se sentó a su lado y le tomó la mano en un gesto de solidaridad y comprensión. Después de disfrutar de una deliciosa cena, Mackenzie llevó a Richard de regreso a su casa. Una vez Richard había entrado sano y salvo a su casa, Mackenzie giró su auto hacia su propia morada, su mente estaba llena de pensamientos. Además de gestionar su próspero negocio, ahora se encontraba con una misión adicional e intrigante. Esta nueva tarea, que había surgido inesperadamente durante su conversación durante la cena, provocó en ella una mezcla de entusiasmo y determinación. Dos meses después, Mackenzie condujo hasta un pintoresco pueblo del sur donde esperaba encontrar a John Clark, el hijo de Richard. Al llegar a lo que ella creía que era su última dirección conocida, encontró la casa insensible a sus golpes. Decidió esperar hasta la tarde para ver si alguien regresaba a la residencia. Mientras esperaba, condujo hasta un restaurante local para pasar el tiempo y comer algo. Mientras conducía pasando una escuela secundaria cercana, la atención de Mackenzie fue captada por un grupo de adolescentes participando en una actividad de recaudación de fondos. Curiosa y sintiéndose generosa, se detuvo para contribuir. Mientras se acercaba, dos exuberantes adolescentes sosteniendo cajas de colecta se acercaron ansiosamente a su coche. —Estamos ayudando a nuestro maestro, el señor Clark, gritó una de ellas con entusiasmo mientras la otra se reía entre dientes. Mackenzie, intrigada pero cautelosa, inicialmente se alejó solo para estacionar en un estacionamiento cercano poco después. Regresó con las chicas, metió algunos billetes en sus cajas antes de preguntar sobre la causa de su recaudación de fondos. —Ah, el señor Clark es nuestro profesor de matemáticas, es realmente agradable y queremos ayudarlo, dijeron las chicas, cada una tratando de superar a la otra en su explicación. La otra chica, con una mezcla de exasperación y humor, reprendió a su amiga. —Mateja, está preguntando para qué sirve la recaudación de fondos, se rió y luego se volvió hacia Mackenzie. —Lo siento, simplemente está emocionada por faltar a la clase de matemáticas hoy. —Estamos recaudando dinero para la mamá del señor Clark. Está en el hospital luchando contra el cáncer. —Todos amamos al señor Clark, por eso queremos ayudar. Mackenzie sintió una oleada de confusión. Estaba buscando a John Clark, quien, hasta donde ella sabía, había perdido a su madre en un trágico accidente automovilístico hace años. La situación no cuadraba. Mackenzie ordenó sus pensamientos y se dirigió a las chicas. —¿Puedes llevarme con tu profesor? Me gustaría conocer al señor Clark. Mackenzie se encontró en el pasillo de la escuela, esperando ansiosamente el final de la clase de John Clark. La campana finalmente sonó, señalando la avalancha de adolescentes que salían del aula. Respirando profundamente, se preparó para encontrarse con el hijo que Richard había perdido hacía tantos años. Se presentó a John, quien salió del salón de clases. Mackenzie eligió sus palabras con cuidado, consciente de la delicada naturaleza de la conversación. Ella evitó sorprenderlo con todo el alcance de su conexión con su padre, en lugar de optar por una introducción más general. Poco a poco empezó a tejer la historia de Richard, observando cómo la expresión de John pasaba de la curiosidad a la tristeza y luego a la ira. John, claramente inquieto, preguntó por qué Mackenzie lo había buscado y qué quería de él. Cuando le preguntó sobre el significado de este encuentro para ella, Mackenzie se dio cuenta de que no podía evitar mencionar su propia experiencia desgarradora. John escuchó, visiblemente sorprendido, mientras Mackenzie contaba su experiencia cercana a la muerte y supervivencia milagrosa. Mientras explicaba su misión, la expresión de John se volvió de vacilación. Explicó su situación actual, cuidando a su tía Clara enferma y luchando por cubrir sus gastos médicos. Aprovechando la oportunidad, Mackenzie propuso un trato. Se ofreció a hacerse cargo de todas las facturas médicas de Clara a cambio de una cosa, que John acepte reunirse con su padre, Richard, y escuchar su versión de los hechos. Su oferta estuvo motivada no sólo por el deseo de ayudar a Richard a reconectarse con su hijo, sino también por un sentimiento de gratitud por la vida que ahora le debía a la intervención de Richard. En un cálido día de primavera durante las vacaciones escolares, John se encontró conduciendo durante horas a un pueblo que no recordaba, ya que lo abandonó cuando era un bebé. Se reuniría con Mackenzie y juntos se dirigían al cementerio donde trabajaba Richard. Al llegar al cementerio, vieron a Richard atendiendo diligentemente las áreas cubiertas de maleza, su dedicación a su trabajo es evidente. Cerca de allí, Luke, su fiel perro, disfrutaba del sol. Cuando John y Mackenzie se acercaron, John la miró, la incertidumbre parpadea en sus ojos. Mackenzie asintió tranquilizadoramente, indicándole que era el momento. Richard, al notar que se acercaban, miró hacia arriba. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa al ver a Mackenzie. Bueno, eres tú otra vez. ¿Cuál es la sorpresa esta vez? Preguntó con una sonrisa, feliz de verla. Después de abrazar calurosamente a Mackenzie, los ojos de Richard se posaron en John. Le dio una mirada pensativa y luego se volvió hacia Mackenzie con una sonrisa juguetona. Buena elección, bromeó. ¿Nuevo novio? Mackenzie, sorprendida por el comentario, miró a John y se sonrojó ligeramente. En realidad no, al menos no todavía, respondió ella. Sus palabras son ligeras pero tienen una gravedad tácita. La ceja de John se arqueó ante su respuesta, con un atisbo de sorpresa en su expresión. La sonrisa de Mackenzie se desvaneció lentamente, reemplazada por una mirada de profunda serenidad. Dio un paso adelante y tomó suavemente la mano de Richard. Su sonrisa volvió, ahora más cálida, cuando encontró su mirada. Siempre es un placer verte, Richard. Luego volvió su sonrisa hacia John. Este hombre es un maravilloso profesor de matemáticas. Su nombre es John Clark y es su hijo, Richard. El rostro de Richard registró una mezcla de incredulidad y profunda conmoción. Su mirada se dirigió a John, que ya estaba al borde de las lágrimas, parado a sólo unos metros de distancia. Richard permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido, con los ojos fijos en los de John. Tenía miedo de parpadear, temiendo que en el momento en que lo hiciera, se abrirían las compuertas de sus propias emociones. Empezó a rascarse nerviosamente la palma áspera, un torbellino de pensamientos y emociones corriendo por su mente. Durante años lo había perseguido la pregunta de que había sido de su hijo donde podría estar. Ahora, de repente, la respuesta estaba justo frente a él. John también estaba lidiando con sus propios sentimientos tumultuosos. Había crecido despreciando al hombre al que ahora se enfrentaba, alimentado por años de resentimiento y malentendidos. Pero ahora, ante la verdad y ante la visión de su padre al borde de las lágrimas, sus percepciones arraigadas durante mucho tiempo se estaban desmoronando. Mackenzie, observando el cargado silencio entre padre e hijo, sintió la necesidad de intervenir. —¿Quieres seguir adelante y darte un abrazo ya? Ella animó suavemente. Sus palabras rompieron el hechizo. John, riendo entre lágrimas, sintió una liberación de la tensión que se había ido acumulando en su interior. Se acercó a su padre y lo abrazó por completo. Los años de separación y malentendidos se derretían en su abrazo compartido. En ese abrazo parecieron disolverse años de dolor, arrepentimiento y tiempo perdido. Para Richard, fue un momento de redención y reencuentro. Para John, un momento de descubrimiento y reconciliación. El reencuentro entre Richard y John fue un momento lleno de emoción cruda y sin filtros. Richard, que había mantenido una fachada de compostura, se sintió abrumado por la calidez del abrazo de su hijo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando sintió los fuertes brazos de John alrededor de él, una conexión que había anhelado durante incontables años de soledad. Suavemente tocó la espalda de John, maravillándose de como el niño que recordaba se había convertido en un hombre fuerte y capaz. He esperado este día toda mi vida, hijo, Richard logró decir. Su voz se ahogó por la emoción. John, igualmente conmovido, expresó su pesar. Lo siento mucho, papá, dijo con la voz cargada de culpa por haber aceptado los conceptos erróneos sobre su padre sin buscar la verdad él mismo. Richard comprendió la complejidad de los sentimientos de John. Sabía que John había sido demasiado joven para comprender la historia completa y había formado sus opiniones basándose en lo que otros le habían dicho. Mientras tanto, Luke, el perro leal de Richard, se había acomodado en el regazo de Mackenzie. Ella lo abrazó y besó su cabeza con ternura. Luke pareció sentir el significado del momento, mirando a Mackenzie con ojos comprensivos. El resto de la tarde la pasamos en el cementerio. Ion y Richard visitaron juntos la tumba de Natalie, un momento de reflexión y recuerdo compartido. Posteriormente, John ayudó a Richard con sus deberes, arrancando maleza y recuperando el tiempo perdido. Mackenzie, reconociendo la importancia de que padre e hijo tengan tiempo a solas, llevó a Luke a caminar. Cuando el día llegaba a su fin, Mackenzie le extendió una invitación para cenar en su casa, queriendo celebrar la nueva conexión entre padre e hijo. Luke, que se había encariñado con Mackenzie, parecía reacio a separarse de ella. Sonriendo, ella preguntó si podía llevarlo en su auto, a lo que Richard estuvo de acuerdo de inmediato. Se sintió algo aliviado, cuando la energía juguetona de Luke, intensificado por los acontecimientos del día, lo hizo huir traviesamente con las herramientas de Richard. Mackenzie, habiendo heredado el negocio de su padre y la casa grande que la acompañaba, eligió vivir una vida sencilla en marcado contraste con la riqueza con la que había crecido. Su padre había contratado personal para mantener la casa, pero Mackenzie prefería encargarse ella misma de las cosas siempre que podía. Esa noche, ella personalmente había preparado la mesa para la cena, creando un ambiente cálido y acogedor sin la ayuda de Gloria, el ama de llaves. Había animado a Gloria a que se fuera temprano y disfrutara de unos días libres. La razón para tener un ama de llaves era práctica. La casa era simplemente demasiado grande para que la manejara una sola persona. Fue un testimonio de los sueños y aspiraciones de su padre, una gran estructura que siempre había imaginado. La cena fue una experiencia encantadora, lleno de animadas conversaciones, risas compartidas y la alegría de las nuevas conexiones. Richard, en un momento de sincera gratitud, agradeció a Mackenzie por el papel que desempeñó al reunirlo con su hijo y darle la oportunidad de aclarar las cosas. Mientras la tarde se convertía suavemente en noche, John se preparó para partir, con las llaves del auto en la mano. Mackenzie, Richard y John se quedaron afuera, saboreando los momentos finales de su encuentro. Esta noche significó más para mí de lo que puedo decir, habló Richard, su voz cargada de emoción. Mackenzie, sin tomabilidad, esto, hizo un gesto hacia John, es posible que esta reunión nunca hubiera ocurrido. John asintió con la cabeza. No puedo agradecerte lo suficiente. Hoy ha cambiado todo para mí. Mackenzie sonrió cálidamente. Me alegra poder ayudar a unirlos a los dos. Ha sido una hermosa tarde. Cuando John subió a su auto, se detuvo y miró a Mackenzie y Richard. Volveré a visitarte pronto. Esto no es un adiós, solo un hasta luego, dijo con una sonrisa esperanzada. Conduce con cuidado, hijo, gritó Richard, con una sonrisa de orgullo en su rostro. Mientras John conducía a casa, su mente era un torbellino de emociones. Las revelaciones sobre su padre, Richard, habían puesto su mundo patas arriba, y ahora se enfrentaba a la difícil tarea de enfrentarse a su tía Carla. Carla, que había sido como una madre para él, también había sido la fuente de las falsedades que lo mantuvieron alejado de su padre durante años. John luchó contra sentimientos de traición, pero no pudo ignorar el cuidado y el amor que ella le había proporcionado todos estos años. Las facturas médicas de Carla habían sido cubiertas generosamente por Mackenzie, un gesto que había facilitado la recuperación de Carla y su regreso a casa. Este acto de bondad añadió otra capa de complejidad a los sentimientos de John. Cuando llegó a casa, Carla lo estaba esperando. Sus ojos, llenos de un silencioso remordimiento, se encontraron con los de él cuando él entró. Ella lo miró con una súplica de perdón en su mirada. «Por favor, perdóname», pronunció suavemente, con la voz cargada de arrepentimiento. Los pensamientos de John volvieron a lo que Richard le había dicho antes. No importa lo que ella haya dicho, ya es cosa del pasado. Ella te acogió y te dio cosas que yo no pude darte. «Perdónala, hijo». Con esas palabras resonando en su mente, John no respondió verbalmente. En cambio, se tomó un momento y luego caminó lentamente hacia Carla. Él la abrazó, señalándole su perdón sin necesidad de palabras. Fue un abrazo que transmitió comprensión, aceptación y la voluntad de ir más allá del pasado. A medida que pasó el tiempo, John se sintió cada vez más atraído por su padre, Richard y su nueva relación. Sus visitas se hicieron más frecuentes, una rutina que apreciaba. Cada vez que iba a ver a Richard, se proponía pasar también por Mackenzie's. Su vínculo, que se había formado en circunstancias tan extraordinarias, continuó haciéndose más fuerte. Durante una de estas visitas, Richard no pudo evitar notar la vivacidad extra en el paso de John cada vez que mencionaba a Mackenzie. Bromeando, comentó, «Pareces más emocionado de ver a Mackenzie que a tu padre». John se sonrojó ante el comentario, pero no podía negar la verdad en las palabras de su padre. Su relación con Mackenzie se había convertido en algo más que amistad. Muy pronto empezaron a salir. Su conexión se profundizaba cada día que pasaba. Para Richard, ver a su hijo encontrar la felicidad fue una fuente de gran alegría. Era como si su vida, que una vez había estado envuelta en oscuridad y desesperación, finalmente se estaba alineando en un camino de luz y esperanza. A menudo se encontraba reflexionando sobre la casualidad que lo había llevado a su trabajo en el cementerio. Este trabajo, que parecía un retiro del mundo, lo había acercado inesperadamente a Dios, le permitió reunirse con su hijo y presenciar el florecimiento de un nuevo amor. «Gracias a Dios por guiarme a ese trabajo», Richard se decía a menudo en voz baja. «Ha traído más bendiciones de las que jamás hubiera imaginado». Mientras Richard observaba a su hijo y a Mackenzie, sintió una profunda sensación de gratitud. El cementerio, lugar de finales, paradójicamente se había convertido en un lugar de nuevos comienzos para él y su familia. Fue un recordatorio de que la vida, en toda su complejidad, siempre tuvo el potencial de redención y alegría. Richard estaba frente a la tumba de Natalie, con un ramo de flores frescas en la mano, una suave sonrisa en su rostro. Los colores vibrantes de las flores contrastaban maravillosamente con la solemnidad de la lápida, simbolizando la nueva vida que Richard había encontrado. Mirando la tumba de Natalie, habló en voz baja, como si ella pudiera oírlo. «He vuelto a encontrar la felicidad, Natalie. Ojalá pudieras ver cómo han cambiado las cosas». Con una última mirada a la tumba, Richard se dio vuelta y se alejó, sus pasos eran más ligeros de lo que habían sido en años. Llevó consigo la calidez de las relaciones renovadas y la promesa de muchos más días felices por venir. El sol brillaba sobre él, proyectando un suave resplandor que reflejaba la ligereza de su alma, un alma que, contra todo pronóstico, había encontrado el camino de regreso a la felicidad.